hola mi gente bienvenidos a una nueva entrega de cocina continua para la chica digital pues el día de hoy les traigo una pasta riquísima y rarísima señores son como unos lacitos de colores que encontré en el supermercado algo totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrada pero cuando la vi dije bueno déjame preparar algo para llamar un poquito la atención de mis invitados que son tan exigentes pero usted puede preparar esta receta con la pasta que a usted más le guste o la que más le convenga esta pasta la he hecho con una salsa a base de salchitas tomaticos y demás hierbas aromáticas literalmente señores pues súbame la música maestro para presentar mis ingredientes ah cortar nuestra salchicha en pedacitos pequeños y le llevamos con un poquito de aceite de oliva al sartén agregamos una cucharada de orégano y la cebolla cortada en cuadritos y luego movemos cortamos el apio en cuadritos y lo agregamos movemos luego agregamos nuestro ajo el ají picante usted aquí le puede poner la cantidad de ají que usted desee porque a mí no me gusta particularmente las cosas picante pero hay gente que sí mientras llevamos agua hirviendo con un poquito de sal nuestra pasta y cortamos nuestros tomaticos en dos y agregamos a la salchicha mezclamos agregamos una taza de agua un poquito de sal y nuestras hierbas aromáticas esto le da un olor riquísimo señores movemos hasta que los tomáticos estén tiernos y agregamos nuestra cucharada de vinagre balsámico llevamos al horno por unos 25 minutos a 350 grados yo lo pongo en el mismo sartén porque este sartén se puede usar tanto en nuestra estufa como en el horno miren qué bella se ve nuestra salsa sacamos del horno servimos nuestra pasta en un plato se vea presentable y le ponemos nuestra salsa por encima agregamos nuestra burrata y terminamos agregando un poco de queso parmesano esta pasta señores es riquísima se las recomiendo 100% miren qué pasta que se ve buena sabe mejor de lo que se ve la verdad es que a veces uno se casa con la misma receta y la prepara una y otra vez y no encuentra que inventarse pues espero que ésta sea una opción que lo ayude a romper con la monotonía sorprenda a su gente con algo diferente hasta aquí su sección de cocina continua para la chica digital hasta la próxima señores suban a la música maestro la música 2 3 2 2 3 4 6 7 7 9 10 10 7 ¡Suscríbete!